¿Qué es la Universidad Francisco Vitoria? Hay criterios o conceptos que conocemos sobradamente, el mercado no es homogéneo, ahora mismo es necesario un tratamiento diferenciado para cada uno de los clientes, eso es un elemento básico dentro del poder de diferenciarnos de la competencia. Hay compañías que tratan a todos los clientes igual, nosotros el servicio que damos básicamente es una consultoría de marketing directo a nuestros patrocinadores, se trata en establecer estrategias diferenciadas, estrategias personalizadas para cada grupo, nicho o target específico en función de sus necesidades. Bueno, lo comentaba Gemma antes, nosotros entendemos un paso necesario del Big Data al Smart Data, el tener información por sí misma no vale, nosotros la información la gestionamos para llevarla a la acción. ¿Cuáles son los aspectos básicos que necesitamos? Bueno, pues las fuentes, obtener esos datos, cómo los obtenemos, luego brevemente os explicaremos cómo obtenemos esos datos, estructurar esa base de datos para la explotación, nosotros no tardamos cinco años, lo hacemos casi diariamente, establecer esos sistemas informacionales que permitan ese tratamiento de la información, data warehouse, software analíticos, etc. Inferir variables a nivel de, en base al comportamiento, modelos de propensión a la compra, gestión por valor, etc. Establecer un proceso de definición de ofertas en los cuales se basa nuestro negocio y sobre todo una metodología clara y sencilla y entendible y comprensible por nuestros interlocutores de medición de los resultados. El hacer algo, lo que no se vive no se puede mejorar, nosotros todo lo medimos y de todo intentamos aprender. ¿En qué se basa esto? Se basa un poco en los pilares que tenemos aquí. Toda la compañía tiene que tener una clara orientación al negocio, el cliente tiene que ser el epicentro de la estrategia de la compañía, esto que se llama ahora el Customer Centric. La información debe ser accional, por eso mismo lo que decía antes, la información por sí misma no vale nada. Establecer un time to market, acortarlo todo lo posible, definir una acción y accionarla en seis meses no sirve de nada. Ahora mismo hay que reaccionar en el mismo día, reaccionar en temas de marketing directos, lanzar una acción de una apertura, de un punto de venta o contrarreste una acción de la competencia en el menor tiempo posible. Y desde luego el aprendizaje y la mejora continua. Bueno, Travel Club, voy a intentar ajustarme al tiempo para que Álvaro no me regañe. Travel Club es un conjunto de empresas que es líderes en cada uno de los sectores. Bueno, pues tenemos prácticamente todos los sectores cubiertos y también tenemos más de 200 e-sops. El funcionamiento es muy sencillo, tenemos prácticamente como penetración el 31% de los hogares de España, prácticamente 6 millones de hogares. La gente por sus compras habituales en un Repsol, en un Erosquil, lo que hace es obtener unos puntos. Los obtiene de manera gratuita en base a sus compras. Bueno, pues esos puntos lo que le permiten es obtener un acceso a un catálogo de viajes y regalos. La idea en sí es muy sencilla. ¿Cómo obtenemos los datos? Bueno, pues tan sencillo como el socio de Travel Club cuando pasa, cuando hace su compra en Erosquil, hace su compra en Repsol, pasa la tarjeta Travel Club. Es como una tarjeta bancaria, no es de pago de momento, no sé si llegará en algún momento a ser de pago. Pasa esa tarjeta Travel Club y esa transacción queda reflejada y se traslada a nuestros sistemas informacionales. Por únicamente cuantificar el volumen de negocio que movemos, bueno, pues tenemos unas 30 empresas. El año pasado las ventas afectadas fueron de 9.000 millones de euros y se entregaron un millón y medio de regalos. ¿Dónde está en todo esto el Big Data? Bueno, pues en esas 600.000 transacciones diarias que manejamos. ¿Y qué aporta Travel Club? Bueno, pues es una divisa valorada. Esos puntitos, la verdad que hay gente que valora mucho esa obtención de los puntitos porque luego su batidora o su viaje a Nueva York le sale gratis. El soporte que damos a nuestros patrocinadores, como decía, podemos entender que Travel Club es la consultora de marketing directo de estas grandes empresas y por lo tanto gestionamos de manera inteligente todo lo que podemos, ese conocimiento. Y luego somos un canal de comunicación muy costeficiente. Veremos posteriormente, bueno, pues a modo de ejemplo, el año pasado hicimos 260 millones de impactos. Impactos segmentados, impactos personalizados, que eso es muy importante. ¿Cómo gestionamos la información? La gestionamos en función de determinadas drivers. Conocemos quiénes son nuestros clientes, cuántos miembros del hogar tienen, dónde viven. Conocemos cómo y cuándo gastan, si ha gastado en Arrepsol de tal calle, si se ha trasladado en una determinada fecha a una estación de servicio o ha comprado en un supermercado diferente a su provincia. Sabemos cómo responden a las promociones, por qué canal se le ha comunicado qué promoción. Sabemos qué compran, sabemos si compran EFITEC 95, sabemos si cambian neumáticos en Euromáster, sabemos sus estilos de vida. Bueno, ahí estimamos su capacidad económica en función de la zona de residencia, sabemos sus intereses porque el canjear por un viaje o el canjear por un producto físico, esos canjes nos dan información sobre qué le gusta a esa persona, a ese hogar. También conocemos su potencial, esos modelos de propensión que comentaba antes, modelos de propensión a la compra, de venta cruzada, de upselling, crossselling, gestión por valor, captaciones selectivas, etc. Bueno, de esta manera gestionamos toda la información. El poder de la información que gestionamos es no sólo sabemos dónde vive la persona, sino por dónde se mueve. Y no sólo conocemos los clientes de Repsol, sino los potenciales clientes de Repsol, o de Eroski, o de Avis, o de cualquier nuestro patrocinador. Esto, la plataforma nuestra CRM, donde tenemos los socios, los patrocinadores, consolidamos toda esa información y la distribuimos a nivel de cada uno de los canales. Voy a ir rápido en alguna de ellas. Este es importante, este es nuestro proceso de inteligencia a la acción. Repito mucho esto de la inteligencia o de la información a la acción, porque al final es nuestro core business a lo que nos dedicamos. Podríamos empezar por el número 7. Se han movido un poco los números, los últimos eran los primeros. Pues bueno, el 7 pensemos que es el origen de todo esto. Nosotros una acción o bien se promueve de manera proactiva con una propuesta nuestra, o bien reactiva ante necesidades del patrocinador. Eso lanza que utilicemos nuestros derbies de información, esta gestión de la información 360 que disponemos. Se realiza un proceso de análisis, un know-how, tanto de los gestores de cuentas como de los analistas, utilizando determinados softwares que tenemos, analíticos, Alterian, Mapinfo, Clementine, Sass, etc. Los que tuvieras. Se define la accionabilidad según el objetivo que se plantee, según si se quiere incrementar frecuencia, gasto, captación, etc. Se define una oferta y una exigencia, se maximiza la rentabilidad en función de esa oferta y esa exigencia. Eso es muy importante. Luego intentaré profundizar. Se establece un plan de comunicación, una serie de canales sobre los que lanzar esa acción. Todo lo que se hace se guarda en un gestor de campañas. Esto es muy importante porque esto es la fuente de todo el aprendizaje. Todo lo que se hace a un socio se guarda en un repositorio específico de datos donde se informa de que este socio fue objeto de esta promoción, por este canal, con esta oferta, con esta periodicidad. Y luego se recogen las respuestas. Si fue por email, si abrió o no abrió el email, si cumplió o no cumplió la promoción, etc. Esto es importante porque al final el valor añadido que aportamos se basa en ese análisis de resultados, en ese cálculo de rentabilidad el objetivo es que nuestras empresas patrocinadoras vendan más pero lo hagan de manera rentable a través de nuestra herramienta. Y en función de esos análisis de resultados establecemos los aprendizajes necesarios y se establece una nueva propuesta. Esto podríamos denominarlo como el círculo virtuoso. De igual manera, también en el ejemplo concreto de Repsol, toda esa información 360 de la que disponemos se enriquece con variables propias del negocio, unas procedentes de la transaccionabilidad del mismo y otras inferidas, como si el cliente es un particular o un profesional, es decir, conduce un camión o qué tipo de camión o es un vehículo particular. ¿Cómo explotamos toda la información? Pues en función del ciclo de vida del cliente allá y de la estrategia de cada uno de nuestros patrocinadores. La estrategia para en un Repsol o en un Eroski donde la frecuencia de compra es muy alta, pues no es la misma que la estrategia de Clínica Baviera. Pues si te operas siete veces de los ojos, mal te va. Entonces, bueno, pues en cada uno de estos momentos del ciclo de vida del cliente utilizamos y gestionamos toda la información de la que disponemos para establecer, en este caso, scorings para captación selectiva. Todo está focalizado, como comentaba antes, para maximizar la rentabilidad. Nosotros podríamos dirigir una acción de captación masiva sobre toda la base de datos de clientes, esos casi seis millones de hogares, pero para nada sería rentable. Bueno, pues utilizamos o generamos conocimiento en base a la explotación de la información que permita de esos seis millones de socios potenciales, dirigirnos a nichos donde la probabilidad de captación sea mayor. Gestionamos también modelos más estáticos, se actualizan todos los meses, como un modelo RFM, un modelo de gestión por valor que también nos permita priorizar los colectivos y definir distintas ofertas o modelos de venta cruzada, donde podemos definir relaciones entre los determinados productos y donde las relaciones sean más fuertes, pues establecer una oferta. Modelos de retención, retener a los más valiosos o modelos de recuperación, identificando a aquellos que son más recuperables y también más rentables. Pues todo esto son modelos en base a scorings. Bien, pues esto como ejemplo, es un modelo de reactivación de Repsol, donde también comentaba antes un compañero ponente, creo que era Marcelo, bueno, pues la probabilidad de activación en esta campaña era mayor, cuanto mayor era la probabilidad de reactivación asignada al scoring. Bueno, al final esto es bueno que los datos refrenden el sentido común, muchas veces el sentido común es el menos común de los sentidos, pero en este tema concreto pues sí que lo refrenda, eso es importante. ¿Cuáles son, cómo se establecen los planes de comunicación a nivel de cada uno de nuestros patrocinadores? Bueno, pues existe la posibilidad de tener acciones coaligadas, acciones conjuntas o acciones exclusivas, tenemos multitud de canales online y offline, se establece una personalización del mensaje, la oferta y la exigencia, no todos los clientes son iguales, no todos los clientes les tratamos igual, a no todos los clientes les pedimos lo mismo y a no todos los clientes le damos lo mismo por ese esfuerzo. Se establece una frecuencia, una temporalidad y bueno, pues se establece un plan de comunicación basado en una estrategia multi-impacto. Nosotros somos muy, incidimos mucho en el mensaje y repetimos mucho ese mensaje a través de todos los canales. Como decía, esto es un plan de comunicación básico anual, donde podéis ver los 260 millones de contactos, insisto, segmentados y personalizados, eso es muy importante. Un ejemplo de una comunicación, en este caso de Repsol, esto que veis es un extracto, es una comunicación masiva que se realiza de manera trimestral a los 4.400.000 socios. Esto que veis aquí son personalizaciones. Yo puedo recibir 200 puntos y me piden 6 repostajes y me pintan mi estación de servicio, pero Álvaro a lo mejor puede recibir 500 puntos y le piden 3 y le pintan 2 estaciones de servicio. Esta es la potencialidad que tenemos en nuestra base de datos. Estos son cupones reales de este extracto, donde cada cupón establece una oferta y unos criterios de personalización de determinados elementos, tanto de la estación de servicio en este caso, o como de la oferta o del esfuerzo que se le pide al socio. Tenemos una metodología para analizar todo lo que hacemos. Al final, nosotros estamos en los presupuestos de marketing de nuestras compañías y hay que cuantificar el valor que aportamos a su plan de marketing. Bueno, pues nosotros, como decía antes, todo lo medimos. De cada acción establecemos un grupo test y un grupo de control, analizamos durante el periodo de la promoción cómo se comporta ese grupo test, cómo se comporta ese grupo de control y establecemos cuánto hemos ganado, qué ventas incrementales se han obtenido gracias a esa promoción. Esto es básico. Básico, primero, para ganarte la confianza del patrocinador y, sobre todo, para aprender de lo que funciona y de lo que no funciona. Esto es un ejemplo de, partiendo de un nicho de mercado, un conjunto de socios de casi 27.000, donde no existían diferencias entre el test y el control, analizando la información con variables adicionales, vemos que, de no tener ventas incrementales, obtenemos casi 200.000 ventas incrementales. ¿Qué potencia da esto? Pues esto da la posibilidad de definir una oferta específica en el siguiente periodo promocional sobre únicamente este colectivo o definir una oferta diferenciada entre este colectivo y el resto. Otro ejemplo, donde partimos de un colectivo total segmento de que prácticamente no existen diferencias test-control y un colectivo concreto donde estas diferencias test-control se multiplican, la respuesta se multiplica por 10. Bueno, esto todo es aprendizaje. Todo es aprendizaje que, al final, por sí mismo no vale nada, pero como lo gestionamos de una manera que en la siguiente acción se incorpora como criterio de segmentación y, por lo tanto, ese es el valor que aportamos. Tenemos una metodología también para maximizar o para maximizar el beneficio, el ROI, de cada una de las promociones y es que tenemos la posibilidad de utilizar una pequeña máquina del tiempo que tenemos de manera que estableciendo o queriendo establecer aquí en este periodo una determinada oferta con unos criterios de segmentación utilizamos esa pequeña máquina del tiempo, nos retrotraemos al mismo periodo del año pasado y utilizando técnicas avanzadas de segmentación y de análisis somos capaces de estimar, de hacer unas aproximaciones de esa promoción, qué impacto tendría en el periodo real. Como ejemplo también de valoración a nivel de ofertas, no sé cómo voy de tiempo a hablar, cinco minutos, me va a sobrar tiempo. Vale, pues esto es, por ejemplo, en el mundo retailer establecemos dos tipos de ofertas, nosotros, porque todos compramos en el supermercado, recibimos cupones, bueno, pues nosotros establecemos las ofertas en función de, oye, tienes que ir a la línea de cajas y presentas un cupón, bueno, pues aquí tenemos una oferta con distintos valores de puntos, por tu primer cupón 50, por tu segundo cupón 75, por tu tercer cupón 125 y si presentas los tres te di 150 puntos adicionales. Y una oferta dos que, bueno, pues los tres cupones 100 puntos. ¿Cómo proponemos al patrocinador una u otra oferta? Bueno, pues lo que hacemos es utilizar esa pequeña máquina del tiempo que decía antes y calcular para cada una de estas ofertas el punto muerto, el break-even point, ¿no? De manera que estimando una respuesta en las dos ofertas del 3%, vemos que esta primera alcanza ese punto muerto, ese punto de empezar a ser rentable, solo con un incremento del gasto del 2% versus esta que necesita un 3% y por lo tanto podríamos pensar que esta oferta es más adecuada desde el punto de vista de rentabilidad. Y por concluir, todas estas variables que nosotros usamos, que provienen tanto de la transaccionabilidad, de variables inferidas, de dónde compra el socio, qué hace con nuestro catálogo de viajes, por dónde se mueve, dónde vive, a qué distancia está, de qué punto de venta, todo eso lo incorporamos también o incorporamos variables adicionales como por ejemplo la competencia, ¿no? Si tú, allá donde compres, allá donde vives, tienes una, volviendo al ejemplo de Resol, tienes solo una estación de servicio, pues es muy fácil que vayas a esa estación de servicio, o sea, si no tienes punto de venta competencia, pues tu índice de captación o el índice de captación es muy elevado. Si en lugar de tener solo una acción, tienes cinco opciones de ir, pues ese índice de captación baja. Esto es otra vez el sentido común. Bueno, pues incorporar esto a las segmentaciones, incorporar esto a las acciones, lo que nos permite es definir ofertas diferentes en función del nivel de competencia al que está sometido tanto el socio como el punto de venta. De manera que podríamos, podríamos o no, podemos, porque lo hacemos. Si el socio solo tiene un punto de venta al que ir, que es nuestra estación de servicio de Repsol, le puede ofrecer 50 puntos, por ejemplo, pero si otro socio, en lugar de tener solo una estación de servicio, tiene cinco, pues en lugar de 50 puntos, le puedo ofrecer 200. Esta es la potencia de la gestión de la base de datos y este es el Big Data llamado o llevado a la acción. Nada más, muchas gracias y espero que haya sido de mi gusto interés. Gracias.